Hola chicos, muy buenas que tal, bueno espero que hayáis tenido un buen día hoy por aquí por las apuestas en lo que se refiere a YouTube tuvimos un día espectacular, teníamos una combinadita que ahora vamos a repasar la SEGA era una cuota de 5,31 así que bueno, espero chicos que valoréis lo que se hace por aquí porque bueno ya os digo que en ningún canal o prácticamente en ningún canal de YouTube sobre todo se mandan combinadas y menos así de cuota más o menos alta que es una buena cuota que se multiplicaba el dinero por 5 así que bueno, espero que lo hayáis seguido y nada, espero muchos likes en este vídeo, que os suscribáis todos los que no estéis aún suscritos y bueno, ahora vamos a pasar a hacer el repaso de la combinada teníamos aquí también en Telegram, en Telegram se nos falló lo que teníamos hoy teníamos esta apuestita, nos falló el Dinamo Zagre, se quedó 2-0 y bueno, aquí tenemos la combinada que teníamos en YouTube, están a los 3 partidos para que veáis, más de 9 con el Herbstrongoset, hicieron creo 11 al final Bodoglin, Rosenborn más de 2,5 creo que acabó 2-2, lo vi 2-2 pero bueno, no sé cómo acabó y el Lucerna Lugano que pagaba una cuota bastante buena al 2,5 igual, iba 1-2 no sé cómo acabó, por aquí tenemos otras apuestitas en el canal VIP que tenemos canal privado, como queráis llamarlo, agarramos esta que fue desde el viernes hasta hoy domingo también en la noche, en la NBA, en este canal privado ganamos esta cuota que era como de casi 5 4,90 creo que era y esta era 4,52, así que bueno, la verdad que un fin de semana muy muy bueno y nada, os dejo el enlace en la descripción, como digo siempre, para que entréis al canal de Telegram vale, que gratis, así que bueno, ahí podéis ver otro tipo de apuestas recomendaciones, también noticias de equipos que tienen bajas y bueno y algunas otras cosas, también siempre colgo aquí el vídeo para que lo podáis ver antes así que bueno, en la descripción, os paséis por la descripción de este vídeo y le dais al enlace y entréis al canal de Telegram, vale ya somos casi 3.800, así que bueno, ahí os espero que sigamos subiendo y sigamos ganando la verdad que, como digo, se falló y la del Telegram se falló por el Dinamo Zagres pero bueno, la verdad que con lo que se ganó en YouTube fue un día muy muy bueno aparte las recomendaciones se acertaron se acertaron bastantes también, se falló la primera Fiorentina-Empoli tenían más de 2,5 goles fijaros que el día empezó mal se quedó 1-0, hasta se falla en el Rangers Celtic os dije que me gustaba la opción de tarjeta roja no se dio, pero bueno aparte os dije que podíais ser, si queríais podíais elegir las tarjetas, más de 4,5 y bueno, hicieron 5 pero bueno, la opción principal que dije fue la de la roja, así que lo marcamos como fallo luego ya empezaron los buenos partidos los aciertos, Bilbao-Elche teníamos más de 7,5 corners 11 corners, acertó sin problema teníamos Atalanta-Nápoles más de 2,5 tarjetas pagaba bastante bien las tarjetas el más de 2,5 para ser poquitas tarjetas ya estaba pagando 1,30 y fijaros que hubo un montón de tarjetas hubo 1, 2, 3, 4 y 5 hubo muy buena línea de tarjetas así que se acierta también Borussia Mönchengladbach-Mainz teníamos más de 1,5 vale, más de 1,5 goles se nos da, 1-1 ya casi al final marcó el Mainz bueno, minuto 73 así que bueno, se nos acierta el Tottenham-Newcastle teníamos dos opciones primera opción sobrada más de 1,5 goles como vemos 6 goles y la otra opción era más de 2,5 tarjetas 1, 2, 3, 4 5 tarjetas y fijaros, de minuto 46 ya nos sacaron más tarjetas qué cosas pero bueno se nos dio que es lo importante las dos opciones se ganan Valencia-Cádiz teníamos más de 5,5 tarjetas montón de tarjetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la roja son 2 ya son 9 y la última son 10 así que facilito y fijaros que en la segunda parte salieron casi todas pero bueno se dio se nos falló el PSG los córners la verdad este partido fue a mejorar los goles pero bueno PSG como a veces juega tan mal y le cuesta a veces hacer gol muchos partidos que se le quedan 1-0, 2-0 pues vienen por ahí muchos córners pero bueno fue de goles se nos falla la Juve-Inter teníamos Vlaovic que hacía fijaros que había un montón de disparo 23 disparos de la Juve y aún así ha perdido remate a la puerta al Inter solo 1 el penalti y con eso ganó el partido lo que digo teníamos Vlaovic que hacía más de 4 tiros daba igual si entró fuera se ganó os voy a mostrar aquí mismo la página donde podéis ver estas opciones vemos aquí lo vemos aquí Vlaovic lo veis aquí total de tiros 7 vamos a ver donde lo pone vale para que veis tiros veis la línea que pone tiros bajamos y Vlaovic tiene 7 tiros 7 tiros 1 a puerta pero bueno como teníamos tiros en total no vale que hiciera 4 hizo 7 se gana esta página se llama a ver no sale aquí el nombre bueno aquí arriba lo veis Google Scored W-H-O-S-C-O-R-E-D así que en esa página podéis entrar cuando tengáis alguna apuesta de un jugador que hace tiros a puerta o pases estas opciones especiales que hay en Champions muchas veces pues en esta página lo podéis ver así que bueno como veis ahí arriba Google Scored punto com entráis ahí cuando queráis ver el partido cualquier partido como podemos ver aquí vamos a mostrarlo rápidamente a ver si sale la página principal un momentito a ver le damos aquí yo creo que aquí exacto aquí os sale entráis aquí en Google Scored punto com aquí os salen todos los partidos todos los partidos a la derecha donde pone crónica del partido es porque ya acaba el partido pero pero cuando se está jugando en vivo pues pone estadísticas o no sé cómo lo pone le pincháis aquí a la derecha os mete dentro del partido ahí está estadística de jugador y ya os sale todo así que bueno una paginita para que podáis verla así que bueno esto fue todo por hoy como digo se nos vamos a ver cómo quedaron los partidos que tengo curiosidad lo de la combinada se nos dio la combinada pero bueno por ver cómo acabaron tenía que haber puesto un favorito pero me olvidé a ver teníamos exactamente el Gerd con Strong Gossett más de 9,5 cornes hacen 11 y teníamos el Bodo Green en Rosenborg más de 2,5 se quedaron 2 a 2 y luego en Suiza teníamos el partido de Lugano vamos a verlo rápidamente 2 a 2 al final fijaros todo Suiza más de 3,5 goles que locura así que bueno esto fue esto fue lo de lo del día de hoy vamos para el día de mañana me he olvidado de colocar ah ahí he tenido un error me he olvidado de colocar los partidos que tenemos mañana pero bueno iniciamos en en Inglaterra partido número 1 tenemos el Crystal Palace con Arsenal me gusta me gusta mucho los cornes ¿vale? iríamos más mañana no llevamos combinada lunes lunes siempre os digo día de descanso partidos muy raros lunes salen partidos muy raros así que bueno ahí os dejo que vosotros hagáis vuestro estudio también y dejáis los que más os gusten ¿vale? martes ya seguramente tendremos una combinada ya sea con la Champions o con algunos otros partidos ¿vale? pero bueno para mañana es un día como digo de descanso podéis jugar algo 2-3 partiditos y bueno por entretenimiento no tampoco hace falta jugar todos los días pero bueno esto esto es lo que yo os recomiendo lo que digo Crystal Palace Arsenal más de 7,5 cornes tenemos dos partidos en Italia partidos vieron a Génova me gustan las tarjetas más de 3,5 tarjetas y con el Milan me voy directamente a ganar el Milan yo creo que el Milan tiene que ganar mañana como sea lo tiene que hacer como sea si sea robando como sea como sea se ha puesto el Inter hoy empatado a puntos con él mañana necesita necesita la victoria para seguir tres puntos por encima también ganó el Nápoles el que se queda un poco fuera de la lucha como podemos verlo aquí en la Juve la Juve perdiendo ya se queda siete puntos si mañana gana el Milan serían diez puntos ya muy complicado diez puntos a falta de jugar veintiuno sería muy complicado así que bueno la Juve yo pensé que podía remontar la liga pero perdiendo hoy perdiendo hoy ya se quedó muy muy abajo luego siguiente partidos en Irlanda vamos a ver que se nos pase Irlanda me gusta mucho el UCD el UCDublin con el Derricity mate 1,5 goles el Derricity va muy arriba va líder siete partidos diecisiete puntos y bueno normalmente en casa del UCDublin suele haber goles vale como veis el uno y medio se suele dar casi siempre que juegan entre ellos y bueno yo creo que incluso los dos goles podías hacerlos el Derricity pero bueno nosotros vamos más de uno y medio en general vale tenemos un partidito en Italia en estas ligas que me gustan bastante Abelino es un equipo de muchos goles fijaros no mentira el Turris es un equipo de muchos goles que hace muchos goles y encaja también bastante si el Abelino sí que es un equipo que golea mucho no recibe tantos pero bueno por ahí puede ser una mon marca en este partido la verdad me gusta bastante y vamos al más de uno y medio que está pagando pues uno treinta y cuatro uno treinta y siete uno treinta y seis depende de la casa vale pero me gusta bastante ese partido al más de uno y medio tenemos partidito en Holanda vamos a verlo por aquí no me meto en los de Noruega porque bueno hoy sí que hemos jugado algunos de Noruega pero bueno son primera jornada y bueno estos prefiero dejarlos los de segunda división prefiero dejarlos un poquito ahí a ver que como funcionan y para segunda tercera jornada por ahí entrar son ligas muy buenas aquí va a haber bastante bastante que hacer con estas ligas así que bueno nos vamos con el Jonayas Oz más de dos y medio el Jonayas el fin de pasado bueno el fin de pasado no el viernes que jugaron no hizo ningún gol ni recibió y bueno yo creo que este es un partido que le va sería muy raro que dos partidos seguidos el Jonayas no hiciera el dos y medio vale además el Oz es un equipo también muy goleador como vemos son equipos que hacen muchos goles fijaros el Ajax tiene más de dos goles de media por partido a favor y casi dos en contra y bueno por ahí anda el Oz no es tan goleador es más recibe más goles de los que hace pero bueno es un equipo que puede hacer sus goles eso puede ser un ambos marcan ambos marcan en dos y medio ambos marcan a secas si queréis pero bueno yo lo voy al dos y medio sabéis que siempre me gustan más de dos y medio así que bueno luego tenemos partido en Portugal también me voy directo con que gana el Oporto no es una cuota muy grande pero bueno el Oporto tiene que ganar como sea a veces cuidado con los goles porque a veces mira el Sporting del Iboa ya está ganando 2-0 va a ganar ese partido no sé cuánto queda el Sporting del Iboa va a minuto 80 lo normal es que acaba ganando el partido pero bueno muchas veces el Oporto le cuesta mucho ganarle a Santa Clara bueno partido de Idaf 0-3 pero de local fijaros mira el año pasado 3-1 le metió Santa Clara de local 2-1 bueno vamos a ponerlo aquí local 2-1 1-0 1-0 2-0 1-0 a veces son partidos muy 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 igualados así que bueno yo le voy que gana directo sin goles gana Porto directo y se acabó y por último no sé si lo he puesto en favoritos vamos a poner en favoritos vale y por último en Turquía me gusta este partido de los goles vas a seguir con Yeni más de 1,5 goles vale me gusta me gusta ese partido el Yeni va último vas a seguir está intentando buscar puesto europeo así que tiene que salir con todo y tiene que hacer goles se pondría a 2 puntos si gana mañana de Alan Sport así que bueno vemos a el Yeni último equipo que recibe muchos goles y también hace los suyos no llega al gol por partido pero bueno es un equipo que hace goles así que nada chicos estos serían todos los partidos para mañana elegid los que más os gusten no sé yo elegiría 3 partiditos o podéis tomarlo como día de descanso y esperar ya para el martes así que nada chicos muy contentos la verdad con esa cuota buena que nos hemos llevado se multiplicaba el dinero por martes 5 la verdad que muy contento muy contento así que nada espero que lo hayáis hecho espero que hayáis ganado espero vuestro like espero que os suscribáis los que no estéis suscritos todavía suscribiros darle a la campanita para que youtube os avise cada vez que subo un vídeo y nada mandaros un gran saludo que estéis todos muy bien muy buena semana para todos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo